A mí me ha tocado ver, y te lo digo aquí en vivo, y sabes que también te lo voy a decir fuera del aire, pero quiero aprovechar el espacio, que a veces hay luchadores o hay bandas que como que abusan de que tú eres coleccionista, ¿sabes? Entro a veces a ver y como que no es lo mismo que tú como coleccionista veas algo que te gusta y digas, quiero, a que de momento llegue fulanito de tal y que te diga, oye, ¿por qué no compras la mía? ¡Cómprame la mía! Yo lo he visto mucho en tus redes sociales, a ese punto de que, ¿tú qué opinas de eso mientras nos muestras esta primera máscara? Pues mira, sí, la verdad, es la cruz que me tocó cargar como coleccionista, ¿no? Creo que a veces te sientes, yo te conozco, sé que eres una persona muy noble, muy buena, y sé que a veces llegan a hacerlo porque te comprometen y tú te llegas a sentir como que no sabes decir, ¿sabes qué? Por el momento, sí se los dices, lógicamente, a tu forma, pero como que siguen, insiste, insiste, insiste. Pues mira, ahorita que estás tocando te voy a contar una historia rapidísima, hay una estrella mini que su esposa, no voy a decir nombres para... No torcea, no torcea. Que su esposa también es luchadora, no es chaparrita ni nada, es una luchadora, y fui a comprar la máscara de esta mini estrella y pues, oye, ya agarra el paquete y chispas, no, gracias, es que pues no tengo, no tengo, ¿no? Aunque tuviera, pues no me interesa. Yo vine por la de él, ¿no? Exacto. Ay, oye, bueno, de 500 me la terminó vendiendo en 100. O sea, a fuerza quería... A fuerza quería, y la verdad a mí me dio pena, porque pues la verdad es una luchadora que se ha ido a Europa, últimamente estuvo en Europa, se ha ido a Asia, a la Arena México, es de ahí, pero yo no quería, pero ahí estaba hasta que se la compré en 100 pesos, creo que lo que le perdió a esa máscara, ¿no? Puede ser, ¿eh? Bueno, mi sabía... Supermuñeco. Supermuñeco. Esta es la del Supermuñeco, la versión azul, no sé si te sabes la historia. Platícala. Si te la sabes, se las cuento aquí a los compañeros. Supermuñeco, pues sabemos que ya partió a la Arena Celestial, esta máscara igual fue unos seis meses antes de que partiera, ya no luchaba, obviamente. Esta azul me gusta mucho porque él ha contado que el ídolo, el ídolo de Supermuñeco era Rocambole, y pues recordemos, Rocambole es de la familia imperial, ¿no? De los villanos. Los villanos. Y Rocambole luchaba con este tipo de azul, con negro. Entonces, cuando salió Supermuñeco, salió como tú lo conoces, con amarillo y negro, ¿no? Pero en las variantes que le empezó a hacer su máscara, metió este azul en honor a Rocambole. ¡Guau! Y esta máscara en específico está firmada, ¿no? Mi estimado Imperio, por Supermuñeco original. Todas las máscaras están firmadas por sus respectivos luchadores. Y esa firma ya difícilmente se puede repetir, ¿no? Sí, y él firmaba pues como con el muñequito, ¿no? Con el payasito. Y es una de las firmas más padres que hay, junto con la de Máscara Sagrada, que me fascina. Y esta es la primera, ¿cómo la ves? Buenísima, sobre todo por lo importante. Uno de los primeros personajes fantasía. Personaje que marcó un antes y un después de la lucha libre. Firmada por él mismo. Ya se encuentra en la arena celestial. Y sobre todo, la historia de que este diseño homenaje a alguien que admiraba a Supermuñeco. Increíble. ¡Guau! Primera, ¿qué nos vas a mostrar? Esta es la primera del buen Supermuñeco. En paz descanse. Primera, ¿qué nos vas a mostrar?